¡Bum! Por fin, otro capítulo de Tom Seguro en Español. Hoy tengo a mi amigo, un comediante muy, muy chistoso, gracioso, guapo, inteligente. ¿O dónde está? Ahí va. Oh, oh, oh. Dije, deja quitarme para que se siente porque estoy aquí tomando lugar. No, muchas gracias por venir ahí. Jesús Antonio Trejo. Jesús Antonio Trejo. Claro que sí. Gracias, Tom. Sí, gracias a ti. Sí, acabas de llegar de Las Vegas. Sí, apenas ahorita. O sea, me voy bajando, me quité la mascarita para el virus de la corona. ¿Y qué tal? ¿Cómo te pasó? ¿Te fue bien en Vegas? Sí, nomás hice una función. Hice una función a las ocho en el club de Jimmy Kimmel. Y me fue bien. Yo digo que me fue bien. O sea, fue como la mitad del público se llenó. ¿Te gusta Vegas? Sí, no, me gustan, pero más de tres días no puedo estar allí. Nadie puede estar. Se fastidia uno. Sí, sí, sí. Ya, y este... Porque no duermes, puta, estás tomando cervezas hasta las cinco de la mañana. Ya, después de tres días. Este, antes cuando hacía el club de Bud Freeman que estaba en el... En el Harris. Ajá. Era una semana entera. Era de lunes a domingo. No, hombre, ya para el jueves andaba uno que se volvía loco. O sea. En esa época, hace como diez años que yo tuve esos shows también. ¿O también los hacías? Sí, claro, claro. En todos los casinos. Ajá. En que era Riviera, Sands, puta, Flamingo. Flamingo. Hay otros también. Y cada vez que te ofrecen una semana de trabajo, piensas, ah, es una semana de trabajo. Qué bacán. Sí. Voy a ganar plata. Voy a... Voy a... Trabajar por cinco o seis días. Ajá. Pero ya cuando estás ahí tres, cuatro días, empiezas... Me puse muy triste. Sí. Sí, cuando uno comienza a trabajar en Las Vegas, dice uno, no, hombre, basta de toda madre. Lleva uno sus playeras para vender. No se venden las playeras. El público vale verga. O sea, está cabrón. Y luego la comida también que te dan, este... Te dan la tarjeta para que comas en la cafetería. Con los empleados. Con los empleados. Y también chisquear la comida allí. Puta, te quieres morir cuando estás comiendo con los empleados ahí. No es porque son gente que no... No, claro. Es que ese cuarto con esa comida y ves que todos tienen una cara también muy triste. Muy triste. Que puta, vivo aquí y no me dan buena comida. Buen salario, nada. No, es una mierda. Pero se divierte uno, en fin. O sea... Sí, sí. Me acuerdo cuando recién comenzaba a trabajar este... Este uno de los comediantes, este... ¿Cómo se llamaba? Rich. Ah, hacía... Ah, remedaba a diferentes artistas. Sí. Este, Rich. ¿Sabe cómo se llamaba? Pero yo iba de playera y de pantalón de mezclilla. Y una vez estaba yo allí parado y que le dice a otro señor que estaba en el show, dice... Dice, ¿te acuerdas cuando antes la gente se vestía para venir a Las Vegas? Ahora llegan vestidos como de la calle. Como que viven en la calle, sí. Y dije, a la madre, pues, me dio vergüenza, pues, no tenía más. Y, este, me contrataron otra vez ese mismo año y llegué yo con mi, este, taxido. Ya. O sea, mi coat, este, mis zapatos bien boleados, mi camisa de botón. No pude hacer reír a nadie. O sea, me cambió todo el, el, este, la vibra de mi persona en el escenario. Increíble. Es interesante. Nunca más lo vuelvo a ajustar. Una vez yo... Por como dos semanas me puse un, no sé, como se dice, un terno. Sí, un terno, ya. Que, con corbata y, sí, con todo. Y, no sé, a mí me gustó los shows. Sí. Sí, a mí me gustó todo. Lo que no me gustó es viajar con ese terno. En todos lados, o sea, es mucho más fácil. Te llegas al hotel, te duchas, y te cambias con tus jeans y camisa y, o sea, fácil. Pero si viajas con un terno, lo tienes que cuidar. Sí. O sea, tienes que cuidarlo y... Tienes que sacar las camisas, las cuelgas, planchas. No, pero si anda uno así, no, hombre, arrugada, como sea. Ah, la verga, bro. No, pero es interesante que la forma en que te vistes cambia como te presentas y... La dinámica completamente. Y como ellos te ven también. Sí. Es completamente diferente. Porque siempre tenía, en ese entonces tenía más material. O soy quebrado, no tengo feria, esto y el otro. Pero si me ven con el blazer y con los zapatos boleados y la corbata, pues dicen, no entiendo lo que me está diciendo, pero si me subo así, me lo entienden más. O sea, también es auténtico, que eso es muy importante en el stand-up, ¿no? Que uno te ve y dice, ah, ese es... así es el tipo. Sí. O sea, no estás diciendo algo. Es un personaje verdadero. Sí, sí. Nosotros estamos haciendo algo parecido porque nacimos en Estados Unidos, pero yo con un... mi madre de Sudamérica, tú con los dos padres mexicanos. Sí. Y estás haciendo jazz shows también, como yo estaba diciendo en español y inglés. Yo te he visto, en los dos idiomas, matar a la gente. Oh, gracias. Ese chiste, ese cuento del maratón. Sí, del maratón. Yo lo he visto, lo he visto que cuando lo hiciste en inglés. Oh, ok. Y luego un par de semanas, luego en español. En español. En Burbank, en ese show. Sí. Puta, y también igual. Rompiste. Gracias. Pues sí, pues le ha comenzado a entrar a lo del español. En inglés tengo ya 13 años haciéndolo. Y en español ya yo digo que voy para cinco, cuatro años llevo haciéndolo. Y es difícil, o sea, tratar de cambiar la dinámica de un idioma al otro. O sea, se pierde mucho material entre medio, pero... Pero ese cuento igual, igual lo captan y para mí parece que es casi la misma cosa. A mí se me hace que pegan a veces los chistes más en español porque no le pierdo el sentido. Así, las expresiones que me haya dicho mi papá cuando lo corrí. Eh, pendejo, un huevón. No hay modo de traducir ese sentir al inglés. O sea, trato de hallar lo que equivale. Porque cuando lo dices en inglés tienes que pensar, hay gente que no entiende lo que estoy diciendo. Sí. Tienes que explicar qué es eso. Sí, tratar de agarrar algo que pese lo mismo, o sea, que valga lo mismo en la expresión en inglés que en español. Y este, yo pienso que el chiste pega más en español. Y me tocó ver eso cuando recién iba a México. Iba al DF o a Condesa que iba a hacer shows. O sea, a veces me tocaba que me daban chance a los de Siete Machos allí. Saludos a Siete Machos. Saludos. A tus primos. Sí. Allí a los Siete Machos y me fijé que los chistes pegaban mejor en español que en inglés. ¿Y qué tal? Te fue muy bien en México cuando hiciste el show. Sí, o sea, los comediantes muy amables. O sea, me tendieron la mano. Y los shows, o sea, los públicos, increíble. Sí. Y siendo que es una arte muy nueva. ¿Y cómo te presentan ahí? ¿Te presentan como un gris, o sea, un americano? Pues, este, viene desde Los Ángeles. Viene de Los Ángeles, ok. Y este, viene a presentarse y siempre cuando comienzo, tengo que decir, o sea, you know, este, vengo de Los Ángeles, este, no hablo el español muy bien, lo hablo medio mocho. Y que me dijeron que no se dice mocho. Mocho quiere decir, ¿sabe qué cosa? Este, de la... No sé, me la explicaron, pero no sé. Pero mocho aquí quiere decir que lo hablo corto, ni bien ni mal. O sea, según yo me doy a entender, pero es aquí en Los Ángeles. Eso me fascina. Es, siempre me mandan, puta, dos mil correos cada semana que hago esto. En español. En español. Y es un solo de, esto no se dice, esto se dice aquí. Porque también me mandan mensajes de todos lados. Sí, claro. De Puerto Rico, de Guatemala, México, Argentina. Y, o sea, este, ok, ahí viene un mensaje. Ah, Tom, mira. Me encanta, me encanta tu podcast español. Sol, hablas muy bien. En el último salió mi mamá. Mi madre estaba aquí. Oh, ok, ajá. Tu mamá es lo máximo. Tengo algunas correcciones para ti. No sé. Gracias, nadie se los pidió. Gracias. No, no, no. Pero esto, esto sí me ayuda. Pero ayuda, ayuda, claro que sí. Ayuda bastante. Esto. Me dijeron, ok, no se dice conoces a México. Se dice conoces México. Puedes decir, fuiste a México. Y el A se usa cuando se refiere a una persona, como conoces a Carla. Eh, a mí me da mucho risa los videos. O sea, ok, pero. Eso nos escribe el profesor Jirafales. Saludos. Saludos, gracias por la corrección. Y aquí hay un mensaje enterro de México. Eh, te voy a usar cómo se usa verga y pedo en México. Y todos son ejemplos de cómo se, o sea, aquí, así, me llegan muchos mensajes así. Eh, vete, vete a la verga. Eh, eres buena persona, eres la verga. Me caes mal, me caes de la verga. Es lo mejor, es la verga. No sirve, no vale verga. Qué palabra tan más útil. Sí. La verga, o sea, es muy... Pero me dijeron que también en, si presentas a los, o sea, si haces un show ahí, que el, que el público en México, eh, O sea, aquí en Estados Unidos, si hablas groserías en, 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 en su show, la mayoría de los, de la gente que van a un show, para ellos es casi, casi piensan que va, va a salir cosas muy vulgares en el show. Claro. O sea, si, si van a ir a ver a alguien en el Comedy Store o algo así, la gente nos dice, ah, esto va a ser un, una, un show como que, que, que vamos a la, ver a, a misa, algo así, ¿no? Sí, como algo más familiar. O sea, pero me han dicho que ahí, eh, que la gente no, no quieren que hablas tan vulgar. No sé si es... Que los shows en, 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 en México quieren que lo hables más. Pues a segundos, o sea, es como aquí ya saben que cada comediante trae su, su estilo, su, su ritmo de comedia. O sea, unos van a ser más vulgares que otros, o sea. Pero me han dicho que, 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 que la verga ahí es más fuerte. O sea, si, si dices algo... O usar la palabra verga. Verga, sí, sí. Ah, pues depende, depende. Yo conozco solamente los, los, los lados que me ha tocado hacer shows. Es como en Monterrey, Saltillo, el DF, allí lugares, está allí. Y lo usan, lo usan normal. Sí, lo usan. Eh, estás bien verga. O sea, tal y como lo dijo esta, esta persona en, en, en el email. Pero, sí, este, sin embargo, uno de los primeros chistes que dije en español fue, este, que la gente usa mucho la palabra verga. O sea, este, que vales verga, o sea, y, y, y nunca supe lo que, ¿cuánto vale? O sea, es como el peso se devalúa o qué chingados, you know, este, pero traté de hacer un, un chiste sobre eso porque lo, allá, lo, este, me tocó oír esa frase más en México que lo que oí aquí. Lo oíste ahí, bastante ahí. En México lo oí más. A la verga de todo. A la verga. ¿Sabes qué es? Lárgate a la verga. Y del, el, el, del pedo. Del pedo, pues, se usa de mucho, de mucho modo. ¿Sabes que no hay pedo? ¿Quieres pedo? Eh, la palabra. Quiero, ¿crees que, que te leo los, los ejemplos? Sí. Ok. Um. Tú léeme el ejemplo y yo te digo lo que es. Ok. Ok. Bueno, es, es, casi, casi todo igual. Borracho, pedo. Andas bien pedo, sí. Eh, flatulencia, pedo. Pedo. ¿Hay un problema? ¿Quieres pedo? ¿Hay pedo? Así es. Hola. Hola. ¿Qué hubo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya. Eh, ni de broma. ¿De broma? No, no hay pedo. Rápido. Nombre salió como pedo. De pedo. Rápido. ¿Mala persona? Este, mala persona. Aquí dicen mal pedo. Mal pedo, así. Eh, atento. Al pedo. Sí. Sí. Ni, ni modo. Ni modo. No, no hay, no hay pedo. No me hagas un escándalo. La hace de pedo. Pásame esa cosa. Este, dame ese pedo ahí. ¿Me asustaste? Me sacaste, es un pedo. Ya entendí. Ah, ya te agarré el pedo. Ya me llegó el olor. ¡Qué puta de tos! ¿Qué hay, qué hay, qué hacer hoy? Este, ¿qué pedo hay ahora? Así está la, así está la situación. Así está el pedo. Ya lo yitas, así está el pedo. Puta, ya eres profesor de pedo. Sí, pedos. O sea, háblenme. Pero, o sea, así es el lenguaje. En español, por eso es tan difícil de aprenderlo. Una palabra puede tener, o sea, que fueron 15 significados diferentes y todo. Es casi como un dialecto completamente diferente. Completamente. O sea, para alguien que no, no está bien conocido con cómo hablan en México. Porque si eres mexicano o viste ahí o tus padres son ahí, para ti eso es completamente normal. Sí. Pero para alguien de otro país que ha hablado, o sea, puede ser alguien que habla perfectamente el español, nunca han dicho, no hay pedo. Sí, no hay pedo. Este, este, sin embargo, hacemos el podcast con este Fabricio Copano y este... No hay pedo. No hay pedo. O sea, no hay pedo. Es muy versátil. O sea, no queremos problemas. Hablamos babusadas. Pero eso es recontra mexicano. Recontra. Sí. Pero hay veces que la gente... Así cuando me ha llegado a preguntar cuando te ven el... Este, cuando ven el nombre tuyo en el volante del show. O sea, ¿a poco habla español? Le digo, sí, él habla español. Y lo hablas perfecto. O sea, si Harry Potter podía hablar español, lo hablaría así. Yo lo hablo como de Alabama, México. O sea, bien arrancerado. Pero cuéntame por qué. O sea, tú... Estamos hablando de esto un poco, unos minutos antes que grabamos esto. Que tus padres llegaron a Estados Unidos cuando... O sea, tu papá tenía 30 años. Puta, re... Adulto. Sí, ya adulto. O sea... ¿Con tu mamá o no? No, no, no. Se conocieron aquí. Este, mi papá vino de... Este, mi papá es de los Mochis, Sinaloa. Y vino aquí a trabajar. Y este, conoció a mi mamá. Mi mamá es de Jalisco, El Estanco. Y mi mamá, este, limpiaba casas, cuidaba niños en Palos Verdes. Y mi papá trabajaba la construcción en Palos Verdes también. Trabajaba con una compañía. Se retiró. Llegó a trabajar con ellos como más de 30 años. Este, con ellos. Pero en la tarde, este, jardineaba. Era jardinero. Y en los fines de semana yo iba a ayudarle a hacer casas. Pero se conocieron allá, en Palos Verdes. ¡Wow! Ya, se conocieron y pues aquí estamos. Trabajaban muy fuertes tus padres. Ya, sí, sí. Le entraron mucho al trabajo y pues aquí estamos. Echándole ganas. ¡Wow! ¿Y tienes hermanos o no? No, soy hijo único de mi mamá y mi papá. Ok. Ya. Ya, ok. Solo más uno. Ya. Este, tú tienes más, este... Tengo dos hermanas. Oh, dos hermanas. Una mayor, una menor. ¿Y ellos llegaron a hablar el español? Mi hermana mayor habla... Habla más o menos. Pero lo entiende, me imagino más. Entiende todo. Mi hermana menor casi no habla mucho, pero entiende casi todo. Pero eso es porque yo pasé mucho tiempo en el Perú. Ok. De niño y ellos no. Ellos no. No. Y también más tiempo con tu mamá. O sea, ¿lo pudiste practicar más con tu mamá? Creo que todos entendimos porque mi mamá nos hablaba en español en la casa. Pero yo hablo mejor que mis hermanas porque yo pasé mucho tiempo en el Perú y me fui al colegio y luego en la uni me fui a Madrid. Oh, qué bien. Así que estuve ahí también con unos seis meses. Así que vivir en un país donde hablan cualquier idioma, vas a salir hablando mejor. Sí, y lo hablas mejor que lo que te puede enseñar un libro. O sea, el libro es muy... ¿Cómo le dicen? En inglés, infinitive. Es como la palabra universal. El modo universal. Pero cuando lo hablas entre vivir, o sea, es cuando agarras el pedo, el doble sentido de las palabras. Ya, ya, ya. Así es. Ya, yo me enseñé el español yo solo. O sea, de... Pero en la casa hablabas nada más que español, ¿no? Con tus padres. Sí, hasta este día puro español. Pero de escribir, o sea, a como me salgan las letras. O sea, no... No, yo... Puta, yo soy fatal en el gramáticamente. Nada. Pero lo que me gusta es que el teléfono lo pones en español y comienzas a hablar y te da todos los acentos. Sí. Lo estoy enseñando a través de Dicilo. ¿Y estás enseñando a tus padres también? Sí. Ellos saben. Lo que saben ahorita es cosas que ellos aprenden de los libros o cosas de eso. Y a veces platicamos. Pero mi papá sabe más, como por decir, el inglés sabe escribir unas cosas mejor en inglés que en español por el trabajo. O sea, el trabajo, este, rebar, you know, cosas de esos concretos, este, angles, o sea, este, sabe hacer los angles para que, que doblaban las varillas y cosas de eso. Yeah, ok. Que las palabras nunca salieron en español porque no... Sí, en español pues se las sabe, pero como te digo, en cuestión de escribir... Ah, para apuntarlos. Escribiéndolos, no. Este no lo sabe mucho. ¿Estás viendo o viste ya el nuevo serie de Narcos? No, no me ha tocado velo. ¿Ya te la aventaste? ¿Ya la viste toda? Ya la captó, sí, sí. ¿Qué tal? Fenomenal. Fenomenal. Sí, o sea, los... Todo, todo es increíble. Los actores. Ya. Los guiones que escribieron... Increíbles. Todo, todo increíble, sí. O sea, los escritores, los que tienen allí escribiendo esos guiones, increíble, o sea, es una... Unas mentes genias que tienen allí. Esos actores son de los mejores que he visto y... O sea, la mayoría de la gente aquí nunca van a apreciar ese nivel de talento que tienen. Sí, o sea, hay mucho talento fuera aquí de los Estados Unidos. Actores de habla hispana, a mí, hay unos actores increíbles en España, en México, o sea... En este serie son... Los cuatro series son increíbles. Increíbles. ¿Te gustaría a ti hacer un papel en español? Me encantaría. Sí. ¿Que te hablaran para narcos? Me encantaría. También me encantaría tratar de ser un narco. Es cierto. O sea, de verdad. De verdad, sí. ¿No tienes sueños de practicar? No. Nunca. ¿Por qué no? No, hombre, no. Pues no llega uno a la viejez. Vamos a tratarlo por un año nomás. ¿Un año? Yo tengo mucha gente en el Perú. Ok. Ahí hay mucha coca. Viajo ahí nomás. Tengo... Crecimos todo esto, toda la coca. Te lo mando a México. Ajá. Y lo decimos como... Hagan en el show. En el show, los colombianos mandan la coca a sus amigos en Sinaloa. Y los Sinaloans lo traen a Estados Unidos. Mira, ya me comenzó a sudar la gota gorda. Digo, no, no. No quiero pedo, ¿ok? No quiero pedo. No, pero me encantaría hacer un show así. ¿No te encantaría hacer un show? Oh, claro. Me encantaría a mí. Y felicidades en tu especial doble. Una en español, una en inglés. Gracias, gracias. Increíble. El de inglés sale ya, en tres semanas. Ok, ya estuvo. El de en español todavía falta, pero... Pues pronto. Voy a grabar, creo que posible en septiembre, octubre, algo así. Oh, ya mero, ya mero, para que se apunten, pero... Qué chido estuviera que salieras en un papel de, como por decir, en Netflix Narcos, un patrón gringo en Estados Unidos. Me encantaría, me encantaría. Con la cadena. Sí. Ya tengo el pelo que me dan la cadena. Yeah. O sea, este, con los pantalones de mezclilla bien apretaditos. Ya pues, Narcos. Llámame, pues. Es de la familia ahí de Netflix. Háblenle, denle en su papel. Tráeme la coca. Es todo lo que va a decir, tráeme la coca. Tráeme la coca en las putas, concha tu madre. Perfecto. No hay nada más. ¿Dónde está el dinero? ¿Quieres unas frases de Nicaragua? Sí. Hay que oírlas. A ver. A ver, a ver si son diferentes. A veces te dicen, ah, tengo unas frases de puta de Ecuador. ¿Y qué es? Eh, a la mierda, hijo de puta, güey. Lo mismo, güey. Ok. Tú me las vas a decir. Yo tengo que adivinar lo que es. Ok, ok. Soy de Nicaragua. Mucho tiempo aquí en Estados Unidos. Por lo tanto, no estoy ahí con... Ok. Palabras y frases nuevas. Pero en Nicaragua usan muchas composiciones de la frase hijo de puta. Entonces, por ejemplo, dicen, eres un hijo de puta, hijo de la gran puta, hijo de las cien mil parres de la gran puta. Va a sumar. Wow. Muy fuerte. ¿Qué le hicieron? Hijo de las cien mil parres de la gran puta. Wow. Wow. Lo encabronaron a ese. Le quitaron su parqueadero o algo. También decimos, te pica el culo. Eso lo escucho mucho. Como decir, estás loco. Ejemplo, vas a votar por Trump, te pica el culo. Te picas el culo. Sí. Eh, verga, pinga, que es igual, ¿no? Es una palabra que todos los... Bicho. Es como dicen en Sudamérica, bicho. Bicho. Pinga, verga. Yo siempre he escuchado pinga. Pinga me ha tocado. Sí. Eh, te voy a dar una... Vergazo. Un vergazo. Te voy a dar un golpe. ¿Sí? Igual. Solo hablas verga. Solo hablas tonterías. Ya. Mamadas. Esta... Ok. Oye, Blue Van. Sí. Te voy a mandar este mensaje, ¿ya? Para... Para... Para que lo leemos en un... En un momento, ¿ok? Eh... Sí. Ok. Sí. El Blue Van... Se le va a rotar una vena. Sí. Oye, todavía no, pero espera. Cuando te dice, lo traes, ¿ya? Ok. Eh... Esto sí. Esto sí. Ok. ¿Esto lo has visto? No. Esto es... ¿Qué es? Ok. Esto es el Tano Passman. Este tipo es un argentino. Sí. Hinchas, súper hinchas para el equipo River Plate. Ok. Que es uno de los gran equipos de fútbol de Sudamérica. Ok. Tiene no sé cuántos... Ah, para, para, para. No sé. Han ganado... No sé cuántos copas de todo, ¿ya? De todo, sí. En Buenos Aires, los dos equipos más famosos son Boca Jr. y River Plate. Ok. Este es un hincha para River que él... A él le encanta su equipo tanto que su familia se ha notado que este... Este señor, cada vez que ve su equipo jugando... Sí. Se va de loco. O sea, se pierde la mente. Pierde la mente. Pierde la mente. Y pusieron una cámara. Esto ya... Esto ya es viejo. Oh, para grabar, este, sus reacciones de cuando perdía su equipo o ganaba. Y porque... Increíble. Se enojan tanto, pero este, este, este video ya, ya es famoso en Argentina. Ajá. Yo me di cuenta de este video hace como dos, tres meses. Es mi cosa más favorita que he visto en toda mi vida. Veo este video más que veo videos de mis hijos. Ok. Increíble. Me encanta. No sabes cuánto me encanta este video. Este señor es un loco. Ok. Completamente loco, ok. También es argentino y sabes cuando van a insultar y putear a los argentinos. Es como música. Sí, sí, sí. Ok. Apreta. Como Shakespeare. Play. Así es. Play. Shakespeare de mamadas. Reacciones de un hombre pacífico. Y ahí está el hijo. Ok. Ahí está el papá. Empiece tranquilo. Ya está boleando la cabeza ahí. Dejá, de poner publicidad a la puta que te parió. ¡Ay, boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le hacete el canchero! ¡La concha de tu hermana! ¡Fórmico de mi puta! ¡Ah! ¡Ah! Bien, bien, Ferrari, bien. Ahí sí va. ¡Dale, Mauro Díaz! ¡Dale, boludo! ¡Qué tenés! ¡Me hartó, sí, boludo, a la pierna! Increíble. Pero eso es empezando nomás. Oh, oh, vamos comenzando. Comenzando nomás. Sí, le voy a dar un penal. ¡Aguora a ver! ¡Penal! ¡Sí, viejo! Mira como... ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No se dice penal, pelotudo! ¡Qué forro que soy, Román! ¡Y la puta que me parió! ¡Pau, paus, paus, paus! ¿Sabes qué es un forro? Un forro, no. Forro es un insulto, o sea, un dicho ahí en Argentina, muy específico de argentino. Un forro es un condón usado. Oh, un forro. Increíble. Y te das cuenta que cuando pidieron el penal, la puta que me parió. Me parió. O sí, el que le dio vida. Sí, esa es la puta. Ajá. O sea, no es... Esa es una gran diferencia. La puta que te parió. Ajá. Y la puta que me parió. Yo soy un hijo de puta porque mi equipo se perdió el penal. Ok, sigue nomás. Internaliza todo el daño a él mismo. Ajá. La puta que me parió. Ajá. La puta que me parió. No lo puedo creer. La puta que me parió. Soy un pelo atudo. Soy un hijo de puta, Ramón. Paraguay, si la concha de tu madre. Uh. Pero hay que ser pelotudo, cabrilla. Así la concha de tu madre. Ok, si este señor fuera el que anunciaba los juegos de fútbol, los vía a todos. Todos, todos. Nunca pierdo un partido. Yo no sigo mucho el fútbol, pero si él fuera el anunciador, todos me lo sabían. Igual. Por eso yo siempre digo que el NFL está perdiendo billones. Billones. Por no poner el micrófono de la cancha nomás en la televisión. Ya, y más que lo pueden pasar ahora por la internet donde no tienen las reglas de censura y cosas de eso. Exacto. Hay que oír eso. Puta, yo pago 200 cada año para escuchar eso. Pago más por tal de oír. Oh, ya. Ok, sigue. Este weón es... ¿Quién va a ganar penales? Más a N. A ver. ¿Quién quiere formar un presuntarado mental? Tú vas a travesar con la mano acá. Román, Paraguay, una concha de tu hermano que te parió. La puta que te parió. La puta que me parió. Ahora he cambiado. La puta que te parió. La puta que me parió. Joder, yo voy a tener esa concha de tu hermano. Ay, Dios mío. Vamos tres pases seguiditos. Tres pases, no te pido. 28 pases seguidos como Barcelona. Te pido tres. ¿Quién quiere formar un presuntarado? La puta que te parió. Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha. Por favor, te lo pido Isabel. ¿Qué cosa es? ¡Dala, boludo! ¡Dala, pendejo pelotudo! ¡Dase la pere y la farra de mierda! ¿Qué han de pensar los vecinos? Dice, este pobre señor le va a pegar un ataque. Por favor, te lo pido terminando. ¿Puedes estar una, una, una? ¡Ah, deja patear! ¡Deja patear! ¡La concha de tu madre! ¡Deja patear! ¡Deja patear! ¡La puta que te parió! Por eso está calvo. O sea, tanto... ¡Ahí está su gol! ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡Ese es el otro lado del gol! ¡No! ¡Estás rompiendo! Pues, es, 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 así es. Es el otro lado de la B. Y, 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 del, del gol. Y creo que estamos en la B. Eso es de que estamos en la serie A-B. Porque estamos perdiendo, ¿no? ¿Por qué está perdiendo? O sea... El, el otro equipo ha, ha, ha ganado otro gol. Ajá. Y está diciendo, estamos en la B. Eso quiere decir, creo que... Porque sabes que en los, en los, eh... ¿El segundo tiempo? Sí. No, o sea, si, no sé, si pierdes un, un, un... Oh, se, este, se va a, a otro grupo. Sí, a otro grupo. Oh, ok. Creo que, creo que es eso. Oh, ok, ok. No sé. Lo entiendo más. Sí, puede ser de que perdió, se salió del grupo A al B. Al B. Ya, pero... Se supone, no sé. Pobre señor, por eso está calmo. Mira, si, si estás en Argentina y conoces al señor, el Tano Pazman... Dale un abrazo. Dale, dale un, dale un abrazo y por, por favor, eh, mándame, mándame un mensaje. Don, lo quiero hablar. Quiero visitar al señor Pazman. Lo quiero conocer. Que te dé una llamada o si está acá, por acá, por los estudios, para que lo conozcas. Y mira, yo voy a Argentina a conocerlos y me inviten. A ver, un partido, un partido nomás. Ya. Me encantaría. En vivo, en un estadio. Lo sacaban. ¡La puta que te he parado! A ver, sigue. Ataque. ¡No! 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 ¡Más picante! ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el cuero pirata! hasta que tirando cosas fumando fumando adentro tomando tiene su vino es tu hermana es tu hermana si este señor vendiera camisetas que dice la concha que te parió y a todos la concha que me parió milloneta ya está agotado cangura y la reputa madre que te re contra mi parió y la reputa madre que te re mi parió JJ López Aguilar pasaré en ella concha de mi hermana y mi viejo que me hizo chicha de River y la puta que me parió pongo huevo hijo de puta ponga huevo John River la puta que te parió agarra la pelota pendejo me encantaría que me hiciera el voice meo si no has llamado al numero de Jesús Trejo la concha que te parió no perdí esta llamada a la concha de tu hermana déjame un mensaje carajo así después del tono pip pip pobre señor o sea wow me encanta que corazón tan más este saludable ha de tener porque la sangre le ha de correr herviendo le encanta su equipo wow increíble esto te quería hacer una pregunta tú que que estás en mitad de los dos mundos eres latino pero casi casi gringo si claro es cosa de los latinos este usar las toallitas para jabonarse si vas a las casas de los gringos nomas tienen la pura barra de jabón no toallitas no nada a mi siempre me pareció que que la gente pobre usan las toallitas oh ok entonces yo uso las toallitas uso de a dos o sea mis amigos eh gringos de eh o sea unos unos si pero la mayoría de los gringos nunca he visto con toallas solo negros y unos latinos unos latinos o sea es cosa de pobres entonces creo que si en vez de color ok porque uso de a dos si ah si si porque este los gringos no usan o usan estas lufas lufas si eso es pero eso es casi como de los últimos decimos diez años casi ok yo una vez me fui a visitar en la universidad a la casa de un amigo y cuando me quedé con con su familia y cuando llegamos te quieres bañar si me trajo una toalla así jabón y una toallita y le dije ¿qué es esto? me dijo es una toalla para el baño y le dije no soy pobre y le tiré la toalla tú eres verga chavo no porque me ha llegado a quedar con este con amigos este este güero si ya sé que no tienen esas toallas o yo llevo las mías y Pero tienes que tener un amigo de un gringo pobre. Pobre. Y vas a ver... Para que entiendas. Vas a ver que también él usa la toalla. Sí, porque entré y mi amigo dice... Dice, ¿de quién es esta toalla remojada? Estaba toda mojada. Dice, saca esta verga de aquí. I'm like, oh, my bad. Disculpe. Y es cuando echaron de ver que era pobre. O sea... Por si no lo sabían. No, yo siempre me burlaba. O sea, creo que es algo como casi cultural, ¿no? Cultural, más bien. Sí, más de nada. En mi casa, nunca lo usé. Entonces, la pura barra de jabón. Pura barra de jabón. Y meto la barra de jabón en el culo. En los huevos. Ahí, abajo de los brazos. Y luego... Ajá. Mi hermana se ve bañar con una cara el jabón en la casa. Sí, así. Todo apestoso ahí, gediondo. Ya sabes que los gringos son muy cochinos. Pues toda la gente. O sea, hay de todo. O sea, hay de todo. Todas las razas tenemos limpios. Voy a... A ver, a ver. Preguntamos a... Oye, Blue Van. Sí. Te voy a hacer una pregunta primero en español porque este show es español y luego te lo digo en inglés. ¿Ok? Ajá. ¿Usas cuando te bañas? ¿Usas una toallita para lavarte o no? When you take a shower, do you use a little towel in the shower to... Oh, washcloth? Yeah. No. Ok. Ok. ¿Y any? No, I don't. Ok. ¿Y Josh? No. Tampoco. Ninguno. Todos tienen feria. O sea, están trabajando contigo por eso. Sí, sí. Todos tienen feria. Sí. You guys are all rich. Yo soy el que me quiero quitar el olor de pobre aquí con una toalla. Para que sepas nomás, Blue Van, I told him... He asked me if we use washcloths and I said, I'm not poor. So, I don't. And I said, I use a washcloth so I can get the stench of being broke. ¿Y tú sabes lo que I mean? Increíble. Y también, como creíste en una casa con dos padres de México, alguna vez, o sea, más cuando tenías, cuando eres niño, fuiste a la casa de un gringo y notaste algo muy diferente en sus casas, o sea, en la forma que hicieron cualquier cosa. Sí. Una de las cosas, mi mamá te platicaba que cuidaba niños y limpiaba casas en palos verdes. O sea, hay unas casas grandísimas, mansiones. Sí. Y este... Gente, muy ricos. ¿No tienen toallitas en el baño para nada? Toallitas no. No tiene nada de toallitas. Pero, este, una vez, este, una vez, este, fui y, este, le pregunté a mi mamá. Le digo, ¿por qué ellos no tienen cortinas? Nosotros teníamos cortinas. Ah, sí. Este, pero con el trim. Sí. Ni una se parecían. Y, you know, ellos tenían los de plástico. No sé cómo se le nombran. Como persianas. Ajá. Así como que estas varas y se doblan. ¿Me entiendes? Las blancas. Ajá. Ajá. O sea, esa fue la diferencia más grande. Que yo vi a las cortinas, luego se echa de ver de gente americana. Ajá. I don't know. No, no. Eso es diferente. Sí, para mí, no sé, una cosa que yo noté, que era muy diferente, como yo tenía el padre americano. Ok. Mi mamá americana, o sudamericana, es que cuando amigos gringos, güeros, vinieron a la casa. Ajá. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Estaba en inglés, normal. Pero no entendían nada. Una de las cosas también, este, por largo tiempo, desde que estaba yo bien morrillo, este, yo pensaba que el café se tomaba, hacían un café, pero le echaban limón. ¿Quién echa limón? Mi mamá. ¿Sí? O sea, este, café de olla, este, que hacen café y, este, ponen varitas de, de canela. Y eso es café de olla, pero en vez de echarle crema, aquí que le echan crema y azúcar, le echan, este, limón. ¿Eso es normal ahí, o no? O sea, es así. Yo creo, a lo mejor es cosa de pobres, o sea. Pero es lo normal. A mí era normal y, este, este, y también cuando me tocó ir a una, a una casa de. Eso es muy interesante. De un gringo. Con el limón. Fui y, este, hicieron todos café y sacaron una, esa de, de leche. Le comenzaron a echar, dije, estos. Y comenzó a hacer. ¿Nunca las has visto? No, en, en, en ese entonces estaba yo chiquillo. Ah, ya. Pero vía y, y comenzó a cambiar de color así. Yo decía, estos están locos, estos güey, güey. Le están echando leche al café. Sí. Y azúcar y, este, azúcar sí le llegaban a echar, claro, pero. Lo de comida es muy interesante porque siempre, oye, si, si, si hay un. Gringo, gringo. Sí. Que, que su, todo su vida es, en cualquier, eh, no sé, como se dice, barrio de, de super gringos. Sí. Y vienen a, a la casa con alguien en la cena y con, empiezan a comer la comida. Oh, sí. Ves inmediatamente que son como, wow. Ya. ¿Qué es esto? La, este, la toallita donde ponen las tortillas para que se, se mantengan, este, calientitas. Sí. Así, ciertas cosas que dicen, ¿y esto pa' qué es? ¿Y esto pa' qué es? Ya. ¿Tu mamá cocina muy bien? Sí, sí. Este, este, costillitas, o sea. ¿Tamales? O sea, tamales, este, tamales le salían increíble. Antes cuando hacía, wow, o sea, hacía de dulce, hacía de rajas de chile con queso, de todo, este, sopa de fideo, o sea, hacía de todo, increíbles. Oye, hablando de, de comida, ¿tienes esa receta que te mandé? Ok. ¿Y lo haces más grande? Siempre leemos al final de un capítulo de este show. Como en el primer capítulo cuando leíte es el de, el del pollo. Sí. Este es, ¿cómo se dice? Esto es, receta del... Salpi... Salpicón. Salpicón nicaragüense. Ok. Se le ve muy rico. Ingredientes. Ingredientes. Más, más grande, más grande. Soy viejo. Ok, perfecto. Una libra de carne de res, mano de piedra, mano de piedra, un... ¿Cómo? ¿Chiltoma rojo? Chiltoma rojo, un chiltoma verde, una cebolla, media cabeza de ajo, una taza de jugo de limón. Ahora tienes que prepararlo, Jesús. Ok, ¿y qué vamos a hacer para prepararlo? Colocar la carne durante una hora de ocasión de dos litros de agua con la media cabeza de ajo y un poco de sal al gusto. Picar en trozos pequeños la... la chiltoma... ¿Qué es eso? Chiltoma. Chiltoma roja, también el chiltoma verde y la cebolla. Cortamos en trozos medianos la carne y luego la trituramos en un procesador, en un procesador de alimentos. Luego mezclamos la carne con la chiltoma. Esa palabra no me sale. Chiltoma. Cada vez que lo doy uno... Yo nunca la había oído. Y por eso leo recetas, porque hay palabras en recetas que nunca he escuchado. Que nunca se usan. Pero también, si te fijas, usan litros y arriba usan libras. Sí. So, ya, sal revesado. Sí. Sí. Y, ok, les voy. Vierde el jugo de limón al gusto. Hemos terminado de cocinar nuestro riquísimo sal con Nica. Es hora de comer y ser feliz puta. Me gustan como escriben este... Cinco estrellas. Cinco de cinco por una persona. Nomás la votó. Y fue la que hizo la receta. Ok. Casi lo debo decirles que tengo unos shows en español aquí en vivo si me quieres ver el 12 de marzo en The Comedy Store. Si quieres comprar esos boletos, vas a tomsegura.com al tour página. Y luego, más, 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 en abril, shows en español en Texas, en Dallas, Houston, Austin y San Antonio, 20, 21, 22, 23 de abril. Y luego en junio, un show en Miami, en el Improv, el 7 de junio. Y eso es todo para ahora, pero voy a poner muchos más. Y si quieres... Ok. Jesús, ha sido un placer hablar contigo hoy día. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti. Te lo agradezco mucho. Para que la gente saben quién es y dónde te pueden ver, por favor, di todo de tu website, de tus podcasts, shows, lo que quieres. Este, tenemos un podcast con este Fabricio Copano, Francisco Ramos y yo que se llaman No Hay Pedo. Este, lo pueden encontrar en arroba trifecta. En Instagram, este, el, este, mi, mi cuenta propia es arroba jesustrejo y el número uno en Instagram y en Twitter arroba jesustrejo. jesustrejo.com también. Ok, muchas gracias, que lo pasan bien y no te olvides de saludar a la puta que te parrió y también te mandamos mil besos. Si me quieres mandar un mensaje, segura, podcast, arroba, gmail.com. Gracias, Jesús. Muchas gracias y los pantalones de mezclilla, arriba y apretaditos. Ja, 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 ja. Gracias, Jesús.